Efectivos de la Policía Nacional realizaron el banderillazo oficial del Plan Verano en Amor y Familia 2019, el cual estará enfocado a la seguridad y bienestar de las familias nicaragüenses a lo largo de los días previos, durante y posterior a la Semana Santa. El plan comenzó hace meses atrás, pero prácticamente ya estamos en la última fase y como ustedes observaron, vamos a pegar todas las fuerzas de medios de la Policía del Departamento de Chilandega, incluyendo los puestos policiales de día 15 de julio y Potosí. Vamos a estar en los principales balnearios, que es Paso Caballo, Jiquilillo, Padre Ramos, Mechapa, Santa María y la piscina. Cobertura de las terminales de buses, mercados, playas y carreteras, incluyendo todas las expresiones religiosas que destacan la identidad de nuestro país en la Semana Mayor, donde miles de creyentes católicos salen a las calles a expresar su fe y gratitud a Dios. Nosotros estamos dándole cobertura policial a todas las actividades religiosas, culturales y deportivas. Y independientemente de que estemos en las costas, en los mares, en las piscinas, en los ríos, también vamos a estar dando cobertura permanente a todas las actividades religiosas, para que nuestro pueblo vaya con ese fervor a participar en estas actividades. Una vez más se reiteran las orientaciones a los conductores a tener precaución y respetar las leyes de tránsito, en áreas de evitar muertes por accidentes, que dejan luto y dolor por las pérdidas irreparables de las vidas que de manera irresponsable se producen en las carreteras año con año. De China, Dega, Jair Carrillo. Multinoticias.